Dentro del planeta está Israel, la tierra santa Y la capital de ella es Yerushalayim, la ciudad sagrada Dentro de Yerushalayim teníamos el Bet HaMikdash, nuestro templo sagrado Y ahí adentro el Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum En el Kodesh HaKodashim estaba el Arca con la Torah Y ahí, en ese lugar más sagrado de todo el universo, nos ordenó a Kadosh Barujo que pongamos dos ángeles Dos querubines, con forma de hombre y mujer Extendiendo las alas uno hacia el otro, mirando hacia la Torah Enseñándonos con eso, en qué nivel tan alto está un matrimonio que sabe extender las alas uno hacia el otro Y ser guiados por la Torah Es un matrimonio de Kodesh HaKodashim, las Santidades Santidades Un ritual profundo que involucra ley y tradición Bajo una jupá que simboliza el futuro hogar No hay nada más hermoso que un amor que nace bajo la jupá y que se fortalece durante toda una vida El ritual de la boda guarda muchas enseñanzas Y es el inicio de un proceso de vida El judaísmo es una religión de infinita sabiduría Que nos ayuda a encontrar la felicidad Y nos abre el camino hacia Dios mi vida ¡Gracias! 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 Que a Dios que esta alegría tan pura que hoy alcanzaron los acompañe para toda la vida ¡Gracias! 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 Ah, yo pensé que me decía hasta aquí No, no, al final no enredo De ese estilo, me equivoqué la palabra Que se encuentre en la individualidad La mujer tiene que tener, también poner de su parte y, y, y falle Un poquito de muchas de las fallas que pudimos tener durante la semana ¿Qué estoy diciendo por allá? No, no en la, te dije Perdón, me concentré yo mismo ¿Vuelvo otra vez? Estaba perfecto No, no en la, te dije Así se consigue el amor, que en hebreo significa Ahava Punto com Crear un puente entre esas dos partes Cuando el puente está fuerte, eso puede tener futuro, pero no esta parte ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Me diste que corte? No, 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 no... Pero lamentablemente a veces es tarde ¿Aprenderías a manejar sin manejar sin manejar, sin manejar sin aprender? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Ya está grabando de una vez? No, no, espera, espera. Vamos a ensayar una vez. Una máquina que a medida que la vamos usando, los tornillos se pueden aflojar. Y hace falta en vez de cuando re, 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 re. Nuestros árboles nos dicen que hay muchas cornetas afuera. ¡Gracias! Me voy, yo.